Bueno mis profetureros, hoy nos vinimos a hacer un video que estoy seguro que les va a encantar Porque cuantos de ustedes no han entrado a un centro comercial y les ha gustado jugar en esa máquina Que tiene la opción de sacar peluches o diversas otras opciones Juguetes, peluches, dulces, en fin, muchísimas opciones tienen Pues para este video me traje hoy a Cosi nuevamente Con ayuda de ella vamos a comprobar una teoría si es cierta o incierta de los fabricantes de estas máquinas Que nos aseguran que hay una técnica infalible para poder sacar estos peluches ¿Crees que es real o es mentira? Yo pienso que es real, yo pienso que es cierta, o sea, cada cierta cantidad ¿Tú piensas que es la táctica? Sí Listo, entonces vamos a aplicar la técnica a ver si sirve o no sirve Porque si ponemos y mandamos a quiebra estas máquinas las tienen que retirar porque todo el mundo ganaría muchos peluches No, es cierta cantidad pero como todo el mundo no estamos en el mismo punto para ver que cantidad le proporcionan de monedas Listo, pues entonces para lograr hacer eso primero hay que tener mucha moneda Bien, luego de andar bastante tiempo para que nos hicieran el favor de cambiarnos Logramos cambiar todas estas monedas Las máquinas que encontramos son de moneda de 200 pesos Sé que hay muchas mucho más caras, inclusive de billetes Pero pues nosotros encontramos afortunadamente una de moneda de 200 por cada jugada Así que tenemos todas estas opciones aproximadamente Vamos a contar las monedas a ver cuántas tenemos Vamos, 1, 2, 3 37 monedas, es decir 37 opciones para poder sacar algo Vamos a ver Listo, acá encontramos nuestra primera máquina pero esta es de 500 Necesitamos es de 200 para poder tener las opciones que necesitamos Pero pues básicamente todo funciona en igual Así que vamos a buscar la de 200 ¿Sí sabes que hayan de 200? No, es la primera vez que veo una tan económica Y ahí hasta 4 o 5 máquinas acá y de 200 No, no es nada Mírala, te la presento Podemos sacar jugos de Rubik, peluches, pelotas, variadas ¿Dónde vas a encontrar algo tan variado? De 100 también No, pero te tienes que encontrar los 200 para poder comprar ¿Qué te quedó? ¿Cómo la ves? Bien Bueno, en sí en sí y en medio de mi investigación Realmente la máquina no es que tenga una táctica para sacar Lo que pasa es que como todo es un juego de azar Así que funciona como un juego de azar ¿Cómo crees que funcionan los juegos de azar? ¿A suerte? A suerte no La máquina siempre tiene que ganar Es decir que vamos a tener cierta cantidad de jugadas Y a cierta cantidad de jugadas va a ganar el premio Ay, lo que yo te decía Pero entonces ¿Cómo funciona? Si desperdicias esa jugada en sí Vas a perder y no vas a sacar ningún premio Entonces hay unas tácticas para poderlo hacer Siempre venir a jugar entre dos Es decir, tú y yo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno se va a parar a ese costado Para otro lado Y tú me vas a mirar Y me vas a decir por dónde Y yo mientras miro acá También voy a intentarlo sujetar ¿Sí me entiendes? Y hay doble oportunidad de que podamos atrapar bien el premio Entonces comencemos con la primera Bien, vamos a comenzar con la manera Entonces la táctica es simple Una cierta cantidad de veces Va a funcionar de que se atrapa o no No sé, no sé, no sé Ay, el amarillo de allá La pelotica amarilla A ver No, ahí no Lo suelta, ¿sí ven? Y eso no es porque lo hayas atrapado mal Es porque la máquina así lo pide Yo, yo, ahora ¿En cierto lo que? Es porque no pueden haber Es porque hay cierta cantidad de opciones Para poder sacar el peluche Ay, ¿cómo es? O el muñeco ¿Cierto? Tú lo mueves Oprime la palanca Y bajas y atrapas Para eso es el otro que te está guiando desde acá ¿Sí ves? Pero indícame Hacia tu derecha Su izquierda Tu izquierda Hacia Hacia ti un poco Uy Uy, la atrapaste ¿Sí ves que la suelta? Bueno, eso lo sueltas porque no es el momento indicado para ganar ¿Sí ves? Si hubiera sido el momento indicado la garra no hubiera abierto la mano Entonces básicamente el sistema hidráulico de eso está programado para eso ¿Vamos a ponerle más a eso? Sí, claro El cubo es ruido Mira Ahí ¿Cuál? Ahí 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 Vamos, ¿viste? Ahí Ahí, ahí Ahí está Bueno, vamos a atrapalar el de tu historia Vean, por lo menos si uno hace eso así y la agarra en ese momento no iba a soltarlo Y era el momento justo de poder sacar un peluche y se perdió la lanzada Se perdió la jugada Entonces Consejo, siempre tiene que ser una lanzada perfecta Es decir, para poder atrapararlo Ahí está bien, ¿cierto? Para atrapar, digamos, el pony Sí Y está bien Pero entonces, ¿lo va a atrapar? No, ni siquiera lo va a ver rojo Mira Atrape o no atrape y cuando la palanca sube Se abre Se abre Y eso es porque son sus brazos Arriba se abrió Sí Eso es lo que quiero que mires Fíjate solo en la palanca Cuando ella lanza, atrape o no atrape, ella arriba vuelve y se abre ¿Sí? Para poder agarrar Entonces, por lo menos, cuando vienes con otra persona Le dices a ella que dónde la podemos ubicar ¿A dónde? No, más allá Más, un poquito más allá Ahí, ahí, ahí Ahí Bajamos Y fíjate, mira, ahí ya lo atrapo ¡Ay, Dios mío! ¿Sí es? ¿Sí es? Como te estoy explicando Ay, tú tienes razón Es porque es la lanzada número 16 ¿Sí es? Ay, Dios mío Eso quiere decir que las máquinas están totalmente programadas ¿Cómo lo viste, ah? ¡Muy chévere! Y eso quiere decir que se puede secar cualquiera de estos juguetes que están ahí ¿Cómo la ves? Ay, es muy bocado El mito no era mito, era real Es una programación del software Entonces, ya saben cuando hagan un centro comercial Así funciona ¿Y si nos vamos a otra? Vamos a otra, entonces Bien, y por último lo que tienen que ver es que la máquina Y ve cómo está esta Llena de mugre todos estos muñecos Eso quiere decir que estos muñecos no salen por nada del mundo Por nada del mundo Porque llevan mucho tiempo ahí y ya están llenos de tierra Entonces, ¿sí ven? Esta es otra táctica que ustedes deben saber Ya saben, a esa nunca le van a jugar Otra táctica que ustedes tienen que ver es que la máquina no esté tan llena Cuando el vidrio superior donde caen los juguetes Está muy abajo en los peluches Quiere decir que sí han sacado peluches Es una máquina muy probable para poderle sacar peluches Así que esa es otra de las tácticas que debemos tener en cuenta Al momento de jugar en nuestra máquina Y listo mis profesoreros Miren todas las monedas que nos sobraron No tuvimos que jugar todo porque hubiera sido un desperdicio Como les expliqué en cada una de las máquinas Si no hay cierta cantidad de jugadas jamás se pueden sacar ¿Sí ven? Este lo sacamos a la jugada número 15 Es decir que esa máquina cada 15 jugadas se saca Saca muñeco Siempre y cuando lo hagas bien Lo hagas correctamente Lo hagas en el... O sea, poniendo la pinza exacta Porque si desperdicias la lanzada Tienes que esperar otros 15 para poder volver a sacar Para poder volver a jugar Bien, entonces espero este video Les haya servido Y la próxima vez que se acerquen a una máquina de estas Ya saben cómo hacer Así que hasta una próxima oportunidad Y see you next time guys ¡Gracias!